Un accidente cerebrovascular es un accidente que le puede suceder a cualquier persona en cualquier momento. Un ataque cerebrovascular o ACV, en palabras simples, es cualquier obstrucción súbita del flujo de oxígeno al cerebro. Son básicamente por dos orígenes. El trombótico es el más frecuente, es alrededor del 80%. Es aquel momento en que un vaso, por un trombo, se tapa, se obstruye e impide el flujo de oxígeno dentro del cerebro. El hemorrágico es cuando un vaso tiene una debilidad en su pared que puede explotarse. Entonces, alrededor del 80% de los casos pueden ser prevenibles. Los síntomas que se asocian a un ACV son primero todos aquellos que son inesperados, o sea, que no es algo que un paciente haya tenido, puede ser alteraciones en el habla, puede ser cara torcida, pérdida de movimiento o sensibilidad en alguno de los miembros del cuerpo, pérdida de la visión, una migraña muy, muy severa, inusual o un dolor de cabeza muy, muy fuerte dentro de lo que tiene. Nosotros hemos querido en MEDERI tener un acrónimo que es CORRE. Y yo creo que es algo que primero la palabra como tal es el gran mensaje que debe haber cuando hay un ACV. Cuando haya un síntoma de ACV o un síntoma inusual de la afectación del comportamiento o de los movimientos, CORRE. La atención oportuna cambia totalmente el pronóstico de la enfermedad, incluyendo no solo el sobrevivir a un accidente cerebrovascular, sino la recuperación funcional que tenga un paciente después. Si se atiende oportunamente, el cerebro, como cualquier parte del cuerpo humano, tiene alguna tolerancia. Y si se atiende en las primeras 4, 4 horas y media, la recuperación puede ser muy optimista. Un paciente que no va a tener lesiones posteriores y que se va a poder recuperar en su gran mayoría de los casos. El tener las enfermedades de base diagnosticadas y controladas es un tema fundamental. La hipertensión es una causa posible de ACV. Indudablemente el cigarrillo, el fumar, afecta la forma, la capacidad y la atención de los vasos, que va muy relacionada con eso. Indudablemente el exceso de peso, la diabetes también puede hacer una afectación vascular. Los efectos de una mala alimentación pueden debilitar nuestras paredes vasculares o aumentar la atención. Madrid es una corporación con más de 800 camas instaladas. Tenemos todas las especialidades y lo que hemos buscado es no solo hacer una atención, sino involucrarnos dentro de todo el proceso de lo que es una enfermedad para lograr los resultados mejores para el paciente. Respecto a ACV, tenemos cerca de 600 casos al año, lo que nos da una expertise importante y por eso avanzamos para tener el Instituto del Cerebro y una ruta especializada para proporcionar la mejor atención posible. Entonces en Madrid creamos dentro del Instituto del Cerebro que hay al interior de la corporación una ruta especializada, una ruta que se expresa para atender al paciente que llega con cualquier síntoma que pudiéramos hablar, que es un accidente cerebrovascular. Eso significa, fuera de una ruta física, un espacio físico, médicos, auxiliares, enfermeras, neurólogos de planta, 24 horas, porque es que eso no tiene horario, hay que atenderlo en el momento que llegue. También todo el equipo de imágenes, radiólogos, en urgencias instalamos, tenemos TAC, tenemos equipo de rayos X, podemos proceder en menos de media hora a hacer un diagnóstico y tener un primer examen que nos pueda de alguna forma llevarnos a tener una conducta. La meta internacional es que en una hora entre la puerta y el momento en que iniciamos el tratamiento se haya hecho el diagnóstico para poder responder oportunamente. Para Medri es fundamental ese aporte social que tenemos que hacer, porque el tema del tiempo de alguna forma lo puedo controlar desde que llega a Medri, pero el tiempo mientras se sucede el ACV y llega a Medri es un tiempo fundamental. Entonces creo que esto que estamos haciendo hoy te busca que la gente tenga conciencia de no demorarse, de en el momento que tenga algunos de los síntomas que hemos mencionado, corra a un hospital especializado que le pueda dar esa atención. Creo que eso es parte del trabajo social que los medios de comunicación y Medri podemos hacer, explicarle a la gente que hay síntomas que son reales de alarma y que manejados oportunamente pueden cambiar el curso de la enfermedad.